música relajante número 31 nombre de la música otro día de luna autor bash bug, esta música es perfecta para dar un toque relajante de estilo jazz a tus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música